Atención amigos, esta foto que están viendo hoy debería haberla enseñado, pero por algunas situaciones va a tener que esperar un poquito más esto que tengo para contarles algo que fue muy exclusivo y que me voy a callar absolutamente la boca de momento. Los conocí, quedé encantado con su humildad, con su talento y con su buena onda y además con su ultra fanatismo, más que nada con Capaldo, con el FIFA y decidí tragarlos a mi equipo. Los estuve chumeando, van, me cierran por todos lados y esto fue lo que comenzó. River y Boca, queridos, les voy a chorear a sus dos jugadores. Sí, 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 carta bajita, carta con poca media, pero carta que ya tengo completamente identificada a las dos. Y atención, hinchas de boca, porque me encontré con que Nico Capaldo tiene una cláusula de rescisión de 1.400.000 dólares. Encienda alarmas porque lo podríamos estar choreando de inmediato, pero ¿por qué no ir a negociar y traerlo por menos? Ni hablar el caso de Julián Álvarez. Me he fijado, como están viendo acá en la página Soft FIFA, que tiene un potencial arriba de 83. Jugador de 19 años y me gustó. Vi a través de sus ojos el día que lo conocí, el hambre, la ambición. Obviamente Nico Capaldo también. Jugador fifero por excelencia y lo quiero a los dos. Tanto me decían, tanto me decían que teníamos viejos, que viejos, que viejos, que a lo cual yo lo llamo experiencia. Ya lo tenemos a Guanchope, ya lo tenemos a Sissoko, a Biglia, a Fonte y también lo tenemos a Pierginac. Yo creo que la llegada de estos dos chicos nos van a dar una amplia variedad de plantel, no solo en el mediocampo, sino como un plantel general. Amigos, la situación de Independiente no está siendo la mejor. Sí, estoy hablando también de acá. Porque Racing viene primero y nosotros hemos perdido dos puntos o tres o cuatro puntos en los últimos partidos en los últimos minutos. Racing primero ganó. De los nueve partidos ganó ocho, empató uno, viene primero con 24. Núñez, que es River, viene ahí. Boca viene ahí y nosotros venimos en la cuarta posición. No está mal la cuarta posición. Es clasificación a copas. Pero queremos más. Tabla de goleadores. Dátolo. Primero, Albert Tanga. Jugador mío. Está ahí. El Licha López que siempre está. González Acosta Borré, Auche y G Fernández. Paul, se me hizo una salsa. Vamos a avanzar en el tiempo. Van a tener varios días. Vamos a empezar a pasar un poquito en el tiempo y vamos a ver quién es nuestro próximo rival. ¿Tanta mala suerte se puede tener? Cecilio Roto, como en la vida real. Que está investigándose qué es lo que tiene y demás. Bien, equipo que como saben, estoy muy entre no saber qué hacer. Porque arriba Giná mete goles. Pero para dar la vuelta se necesita un ahorro de un juez. Entonces el jugador con el que más estoy confiando es Guanchope Ávila. Y Blanco y Barco por fuera con Roa como enganche. Se viene el bichito. Hay que ganar. Ahí se ve el escudo. Necesitamos los tres puntos. Hay que ganar. Te pido, por favor. 3 a 1. Blanco. Roa. Barco. Pero no me gusta un carajo Guanchope lesionado. Siete días Guanchope. Hiper extensión de rodilla y estará, bueno, una semanita. Estamos bien. A ver, el Tuku. El Tuku me dice que quiere jugar más. Y la verdad, Tuku, que tenés razón. Próximo partido te voy a meter entre los titulares porque sos pieza fundamental del equipo. A ver, el equipo para el próximo partido. Guanchope por Chinac. El Tuku por Biglia. Y estamos bien ahí. Yo creo que mirá, hasta te puedo poner Barbosa acá por Fonte. Y estamos con un buen equipo para el próximo partido. Calendario. Atención acá. Unión. Tenemos varios días en cuanto a unión. Informe de Julián Álvarez adentro. Informe de Nico Capaldo a Trollen también. Nico Capaldo. Valor 850.000. Valor 4 palos. No tiene cláusula. Mucho más jodido Julián, eh. Julián tiene una progresión dentro del juego muchísimo mayor. Vamos a ver. Vamos a pasar en el tiempo. Se viene unión. Siguen Boca, River y Racing arriba de todo. Miren lo que es. Ese pelado me trae recuerdos. Domínguez también. El Licha también. Sigali también. Racing le ganó a Boca y choreó la punta de la liga. No me está gustando nada. Tenemos presión de ganar, hermano, eh. Simulamos partidos contra unión que viene de empatar dos partidos. Empatar dos partidos. Perder uno. Domingo Blanco está haciendo uso y abuso de la número 10 en la espalda con dos goles. Gol de Sissoko. Independiente sigue ganando. Me está gustando y goleando que es lo verdaderamente importante. Miren la tabla de posiciones. Atención. Cinco puntos de Racing. Estamos terceros. Es verdad que nos puede pasar Boca y Lanús. Pero estar tercero en la tabla de posiciones ya te va dando como otro aire. Miren, 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 Martín Benítez. En el Besiktas. Claro, lo hemos vendido nosotros. Nos hemos hecho de mucha mani. ¿Y cómo le va? No sé. Es cosa de él, sinceramente. Todo bien. Pero nosotros ya tenemos incorporado Barbosa. Inquieto por no jugar. Barbosa, escuchame una cosa. Barbosa, te pido por favor. ¿Te vas al programa de Viviana Canosa? ¿Es necesario irte al programa? Porque no lo digo yo. No lo digo nosotros. Te vas al programa de Viviana Canosa a hablar. Y me parece que estas cosas se tienen que hablar puerta adentro, hermano. Vamos a incluirlo en algún que otro partido. No quiero que Barbosa te ponga medio mozo. Y lo vamos a incluir acá en este partido. Fonte por Barbosa. Bien. Sánchez Minho podría ser uno de los jugadores que podríamos incluir en el próximo partido. Mirá. Sánchez Minho acá. Bien. Me gusta. Y creo que de esta forma va a ser cómo vamos a salir el próximo partido. Nada más y nada menos que en contra un gran equipo de la Argentina. No sé si será grande para ustedes. Yo me voy a guardar mi opinión. ¿San Lorenzo es grande o no es grande? Yo acá no me meto. El quilombo hármenlo ustedes en los comentarios. San Lorenzo grande sí. San Lorenzo grande no. Lo importante es que somos locales. Y enfrentamos al equipo del cabezón Tinelli. Cinco minutos. Ultimate. Todo listo para salir a cancha. Y te pido por favor dejar de perder puntos pelotudos. Se viene San Lorenzo, los hermanos Romero, Gaich y Tinelli que mágicamente ahora conduce esta nueva liga. Y tengo miedo con los árbitros. Vamos equipo. Mucho toqueteo. Mucho amague. Mucho de esto, de esto, de esto. Mucho de esto. Y no. Cómo se llevó la marca a Jinak y roba un jugador que la verdad no tiene el puesto ganado ni por casualidad. Entró solo. Bombazo. Sin confianza pensé que le iba a atajar el arquero. Qué bien que estuvimos con Jinak. Bombazo y adentro te quiero rojo. Dale hermanos que ya sabemos qué es lo que pasa con lo de siempre. Qué pasa siempre. Y arrancás y después el pecho se empieza... Vea, vea, vea. No te digo. Pero, pero... No te digo. No te... Que no lo tire que está Adolfo, eh. Bien, tranquilo. Vamos a empezar a tener un poquito la pelota que aparentemente nos quema. Y no nos tiene que quemar. Rodita, toda. Bien. Con Domingo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Domingo. Frenese. Bien ahí. Tuvimos una clara, la mandamos a guardar, pero nos salvamos. Bien Rodita ahí. Bien ahí. Ah, cómo me cuesta darme vuelta con Jinak, eh. Cómo cuesta darse vuelta con Jinak. Atención que cada vez que San Lorenzo tuvo la pelota, buscó ir por las bandas, eh. Zafamos. Literalmente zafamos. Todavía no entiendo cómo. No entiendo cómo gambetean tanto. Hermano, no podemos necesitar tanto tiro, tanto tiro para convertir gol. Mirá. Bueno, tanto no fue. Se sintió como tanto. Todavía no hemos ganado partidos jugando nosotros. En el Libertadores. Qué bochón que pusiste tú, la concha de la lora. A pie abierto, pie abierto, pie abierto. No te la puedo creer, viejo. No te la puedo creer. Dejame de joder. ¿Qué tengo que hacer para meter gol, boludo? No parro. No te la puedo creer. No, de verdad, no lo puedo creer. No puedo creer la cantidad de veces que tengo que patear al arco para meter un gol. Vamos a poner a Alan acá y Wanchope por Sinatra. No lo puedo creer. No lo puedo creer primero. ¿Cómo le queda la pelota ahí? No lo puedo creer. Y no puedo creer la tajada de campaña. ¡Claro, Wancho! Bien, tractor. Toda tuya, hermano. Por favor. Por favor, te digo cuántas tenemos. Estamos ante la posibilidad de poder ganar por primera vez un partido nosotros en esta dificultad. Lo que sufrimos no tiene nombre. Termínelo, juez. Termínelo, juez. Termínelo, juez. Lo merecimos mucho antes. Tres puntos claves en un partido clásico frente a un equipo grande que ustedes van a decir en los comentarios. Yo en ese quilombo no me meto. Ahí nos encontramos con un gol, con este gol, apenas comenzó el partido, de Roan. Un gol que nos permitió dar tranquilidad, pero en situaciones merecimos mucho más. Mucho más fueron las situaciones que tuvimos. Y es verdad, hubo una tajada terrible de campaña cuando el partido recién iba 1-0. Entrevista post-partido, dale rojo, por favor. Hernández continúa de buena forma. ¿Qué tan conforme estás con el desempeño? Muy conforme. No solamente con el de Hernández, con el de todos. Menos con el del árbitro, porque parece que Marcelo hubo mínimo un llamadito pegó ahí, hermano. Fue una victoria especial. Le ganaron a San Lorenzo Almagro. ¿Qué nos podés comentar? Yo te pregunto a vos porque lo pregunté en los comentarios. San Lorenzo. ¿Es grande? San Lorenzo. ¿No es grande? Yo en ese quilombo no me meto. ¿Vos qué pensás? Bien, amigos, hemos ganado un partido clave, de verdad, que costó muchísimo. Como cuesta cada uno de los partidos que tenemos que salir a cancha. Racing sigue ganando. Nosotros también. La diferencia sigue siendo de 5. Se ve de partido frente a vos. Cruz visitante. El topa. Siempre complicado. Viene de perder, ganar y perder. Yo creo que nosotros venimos muy happy. Es momento de justificar. 4-0. Ruba, Barco y 2 del Tuco Hernández, que entró por Viglia. Nada que decir. El equipo viene ganando, gustando y goleando, hermano. Racing no se cae. Seguimos a 5. Próximo partido. Taller es Racing. Y nosotros frente a River. Se viene picantísimo esto, ¿eh? Se viene picantísimo. Se viene nada más y nada menos que River. Y hay que tratar oferta por Canadá. No. Muchísimas gracias. Acá. No vamos por buen camino. ¿Querés que vayamos por jóvenes? Vamos a ir por jóvenes. ¿Vos querés jóvenes? Vamos a ir por jóvenes, hermano. Tranquilo. Vamos a contratar reclutadores. ¿Quieren que le contrate? Contrato. Un peruano. Dicen que la tiene atada. Lo contratamos al peruano. ¿Estás seguro de Daniel Barrios? Sí. Y este también. Bien. Contratamos a los dos. Ah, no, no, no. Qué boludo. Contraté a uno. A ver. Este. Vamos a ponerle. Crear red de reclutamiento. Sudamérica. Argentina. Tres meses. El peruano que tiene pinta de ser muy good. Peruano. Crear red de reclutamiento. Mirá. Yo te soy muy sincero. A mí los yorugas me caen muy simpáticos. Los yorugas a mí me caen muy simpáticos. Duración tres meses. Pero traeme datos de un yorugua con huevos, ¿eh? Vamos a chorear dos jugadores. Tanto Nico Capaldo como Julián Álvarez. Son dos jugadores a los cuales a mí me gustaría tener en mi equipo. A Julián Álvarez. Te soy muy sincero. Vamos a ir a negociar la compra. Vamos a realizar una oferta inicial. El pibe Álvarez tiene cuatro palos trescientos. Tres quinientos. A ver qué onda. Quiero chorearme al pibe River. Diecinueve años. Jugador sub veintitrés. Bien. Mucho futuro. Mucha proyección. Lo quiero conmigo. Ah, para la cuatro dos cincuenta. ¿Querés cuatro dos cincuenta, gallina? Ahí la tenés una arriba de la otra, hermano. Nos traemos a un pibe promesa, viejo, ¿eh? Vamos a hablar con Julián ahora. Vamos a negociar el mano a mano con el pibe. Juliancito, ¿todo bien? Papu con eso. Cero problema. ¿Vos lo pedís? Vos lo tenés. Bienvenido Julián Álvarez a Independiente. Bienvenido Pichón a Independiente. A entrenarnos a morir. A jugar por banda. Jugar de nueve. No sé. Pero te voy a sacar todo el jugo, hermano. Porque tenés mucho potencial. Bienvenido. Lo tenemos nosotros. Y ahora falta ver qué hacemos con Capal. Tiene una cláusula de rescisión muy barata. La vamos a pagar y lo vamos a traer al rojo. Y obviamente negociar para que ya sea nuestro y que nadie nos puede joder. Bienvenido Nico Capal. Lo pateamos en tablero. Le robamos fichaje a Boca. Le robamos fichaje a River. Tenemos dos pibes. Tenemos recambio. Y vaya uno a saber si Viglia o algún otro hobby no termina afuera del club. Y me hago una rica monedilla. Con las dos incorporaciones que se van a sumar a final de este torneo. Sinceramente les digo, amigos. Tenemos un plantel donde probablemente se tenga que ir uno y nada más. Porque vamos a tener un plantel por demás competitivo. Vamos a hacer este cambio. Alan por Barbosa. Y con este equipo lo guardamos. Y salimos a cancha nada más y nada menos que frente a River. Te pido por favor, Rojito. Partido clave este hermano. Vamos, Tim, por favor. Las gallinas son terribles. Pasa, 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 pasa. Lo tiramos. Tíralo. Amigos, la capturadora pigió. Y el gol no lo puedo mostrar. Llego rápido. Pimba adentro. Kick-off. Como el de Prato a Boca. Pero en la cancha independiente. Sí, no sé qué menos importante. Con muchas menos cosas en juego. Pero por fin. Bustos que fue protagonista en el último partido. También acá. Qué lindo kick-off que metimos. Qué lindo kick-off que metimos. Debo confesar que me la saqué de encima. Luego que ataco con Bustos por acá, hermano. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Coma, 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 coma. Bien blanquito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Le doy vuelta el área, eh. Le doy vuelta. Y en rojo. Ahí va. No te la puedo creer, boludo. Vamos a hacer cambios. Roa va a ir para afuera. Barquito de enganche. Y va a entrar Cecilio Domínguez. Bien. En un ratito vamos a meter otro cambio. Por ahora vamos ahí. Cambio en el entretiempo. Te pido, por favor, rojo. ¿Cómo puede ser que de la nada me saque ese terrible centro? ¿Cómo puede ser, boludo? Bien, Miglia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí va, eh. Subiste la moto de domingo. Toda, eh. Mirá Barquito entrando por el medio. Barquito entrando por el medio. Barquito. ¡Gol! ¡Claro, White! ¡Claro, White Sunday! ¡Lo viste! ¡A Boat! ¡A Emiliano Boat! ¿Emiliano? ¿Se llama Emiliano Barco? No, ¿cómo es? ¡Esequiel! ¡Me confundí, boludo! Ahí vamos, bien. Dos a cero. Lo necesitamos. Es justo. Es justo, viejo. Ahora sí vamos a meter cambio. Te voy a meter todo el culito atrás ahora. Bueno, no, no. No queda muy bien esto que acabo de decir. Y vamos a meter acá a Blanco de enganche. Y a Alan por la banda. ¡Vamos, team! ¡Por favor, boludo! Lo que nos cuesta meter es goles. Uy, mirá que se mandaron. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¡Tricota! ¡Me regalaron la pelota! ¡Jamás visto! Gran pase de Domingo White. Armani con un dedo en la nariz. Salió tarde. Los golpeé. Los golpeé anímicamente, hermano. Los golpeamos anímicamente. Terminé lo que quiero festejar estos seis puntos que metí, eh. Quiero terminar estos puntos. ¡Vamos, team! ¡Vamos, team! ¡Vamos, team! ¿Cómo de a poquito le voy encontrando la vuelta? ¿Cómo de a poquito voy puteando y renegando con lo que cuesta ganar en esta dificultad? Volvemos a serruchar a un grande en nuestro estadio. Volvemos a ganar el segundo partido. Digo segundo porque hasta ahora no había ganado ningún partido que había manejado yo. El equipo está contento. Hoy no hay declaración. Que declare la gente. Me quiero ir a festejar ahí a Bochini con la gente, hermano. Necesito ver la tabla de posiciones ya. Si yo estoy bien arriba y ellos están más arriba mío, la felicidad no es absoluta. Racing sigue ganando. Y hemos descontado puntos a River. Me duele ver a Racing ahí. Es el segundo capítulo que me voy a despedir con Racing como líder y me rompe los huevos. ¿Saldrá campeón Racing? ¿Qué opinan de las incorporaciones que hice? Dos jugadores, dos potenciales que a mí me gustan mucho. La realidad que han jugado en el Super 23 han sido protagonistas y he ido en busca de ellos. Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden dar su like, suscribirse que es completamente gratuito. Videos largos, como pidieron. Ahora quiero que den like y se suscriban. Chau, chau.